Pero, como les dije, teníamos un invitado que está sentado al lado nuestro con una remera que dice... Eh... es de Cade Moon. De Cade Moon, el baterista de Los Who. De Los Who, sí. El fallecido hace mucho tiempo, un gran baterista. Tenemos al señor Hernán Quintana. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Aplaudimos porque en general no tenemos invitados. Hernán, sos el primero. Sí. Tenés el privilegio. Gracias. Ahora quiero cambiar de carrera, quiero estudiar medicina. Ah, sí. Justo en este momento decidiste. Eh... ¿Cómo experimentarán, no? Los científicos. ¿Los científicos? ¿Qué pregunta que tirás? Embarazadas, sí, o sea. Ah, un sordio. Se quedó con la noticia, me parece. Ah, sordio, embarazadas. Ah, te quedaste con la noticia. ¿Vos qué decís? Que esto... Esa es la conclusión, ¿no? Estará bien que las chicas... ¿Volverán con monos? Monos embarazados. Monas embarazadas. Monitas. Bueno, ¿cómo te va, Che? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos por qué estás acá. No, mentira, no es una entrevista laboral. El señor se llama Hernán Quintán y ha hecho un largometraje que se llama... Dígalo usted, cuéntelo. Sí, hicimos con mi hermano Gonzalo... ¿Qué son hermanos? ¿Gemelos? ¿Mellizos? No, son hermanos nomás. Siameses, Siameses. Siameses. ¿De dónde le cortaste ahora? Era de la espalda. De la espalda. Estamos por el culo con Héctor. Ah, mirá qué rico. Para la gente que está comiendo, un fuerte saludo, ¿eh? Bueno, hicieron una película que se llama Making of Sangriento. Making of Sangriento, que bueno, ya la terminamos de hacer, ahora estamos viendo para un próximo estreno. Bueno, y básicamente sí es una película de terror, ¿no? Una slasher film o ese tipo de películas de Halloween, Jason, Frey... Bien sangrientas. Claro, bien sangrientas y con un asesino que mata a adolescentes, ¿no? Y que mata medio como que sin razón, medio porque está sacado o hay un... No, no, hay este asesino que se llama Ricardo B., de Larga. Que lo hace, perdón, Marcelo Pocavilla. Marcelo Pocavilla, claro. Es el mismo que cortó, que rompió una botella de Quilmes y se abrió la panza y le tenían que dar 22 puntos. Sí, 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 es el mismo. Ok. ¿Y cómo fue la aurora con ese chabón? Fue extremo, ¿no? Fuerte, ¿no? Un poco borde. Fue extremo, fue extremo. Bueno, nosotros habíamos hecho un corto anteriormente, llamado Me Quiero un Sangriento también, que bueno, ahí se lo dejé para que lo puedan ver. Perfecto, si lo tenemos acá. Muchas gracias. Y bueno, y cuenta la historia de unos chicos estudiantes de cine que quieren hacer su tesis y decían hacer un corto de terror. Y en el casting del asesino contratan a este Ricardo B., que es Marcelo Pocavilla, que resulta ser un asesino de verdad, y bueno, y los mata. O sea, es decir, mata estudiantes de cine y en la película es una continuación de este corto, pero igual la van a ver que no es necesario ver el corto para entender la película. O sea, primero, ustedes laburaron muchos, hicieron varios cortos, ¿no? Sí, sí. Que más o menos estuvimos averiguando, porque nosotros trabajábamos también. Me parece que nos sentábamos y hablábamos boludeces, pero de vez en cuando... Hay un trabajo previo. Hay noticias de las embarazadas, o sea, hay noticias... No, te digo que no es cualquiera, la de las embarazadas. Un fuerte abrazo a Diario Veloz, que me provee el diario de Chiche Hebrum. Me provee estas notas hermosas. No, pero ustedes estuvieron haciendo varios cortometrajes hasta que... ¿Hasta que qué? ¿Qué pasó entre los cortometrajes y el largo... ¿Hubo plata? ¿Hubo tiempo? ¿Dejaron a las novias? ¿Qué pasó? Y un poco de todo, y hubo tiempo. O sea, como que nos tomamos un tiempo. Con mi hermano Gonzalo venimos filmando del 2002, de manera underground y bastante casera. Sí. Empezamos con la cámara de filmar fiestas, que tenía mi tía. Editábamos on camera, o sea, con cortes, ¿viste? O sea, no teníamos computadora. Sí, no sabían editar y editaban con el rec. Con el rec, totalmente. Sí, lo hemos hecho alguna vez. Y bueno, ahí así empezamos. Tuvimos ocho cortos. Perdón, siete cortos. Sí. Yo después, en el 2007, hago un documental sobre Marcelo Pocavida, que es donde lo conozco a él. Ah, venía la relación ya desde ese corto. Y después que terminó el documental, hay una relación un poco más estrecha con Marcelo. ¿Que dejó el pan? ¿Qué le pasó a Marcelo? No, 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 no. Sigue con el pan. Sigue con el pan. Se nota, se nota. Se nota, en el trailer se nota que es un personaje bastante... Sí. Y bueno, básicamente eso. Y ahí es cuando con Marcelo decimos, bueno, vamos a hacer un corto de terror para ver qué onda para el argumento. Estamos con un montón de... Nos vestimos de... Ah, está perfecto para la ocasión. Tenemos estos sonidos. Perfecto. Bueno, y entonces conoces a Marcelo, que tiene la idea. ¿Cómo viene la mano? ¿Empieza por ahí, con tu hermano, se junta? Claro, con... ¿Por qué? ¿Por qué no decimos un largo un día? Claro, ¿por qué no decimos un largo? O sea, habíamos visto que este, el Mekinado Sangriento, en el Rojo Sangre participó y ganó el permiso. No, no, pregunté que el Rojo Sangre es un festival... Claro, participó en el Festival Buenos Aires de Rojo Sangre, que es un festival de género. Desde el 2000 que se hace este festival, toda Latinoamérica en general es para películas de terror. Clase B, ¿se puede decir? O está mal dicho. Yo no sé mucho de cine, pero digamos... No, no, desde un principio no, el festival en sí, la programación quizás tiene, como son generalmente cosas locales, o sea, películas argentinas o latinoamericanas, tienen como una producción más escasa, pero con el tiempo fue mejorando eso, ¿no? No, 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 siga, siga. Usted siga, tú siga. Fue mejorando eso en el Rojo Sangre, ¿no? ¿Y estuvo en Rojo Sangre? Sí, sí, ganó el premio del público. Ajá. Y bueno, ¿sabés qué? Como salimos, bueno, ganó. Vamos a hacer... Nos sentió decir, bueno, loco, vamos a la película, hicimos Mekinado Sangriento. La gente lo quiere, la gente lo tiene. Totalmente, sí, 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 totalmente, sí, sí. Fue el tronómetro, fue el público para hacer la película. Bueno, y entonces hicieron la película que... ¿Es medio autorreferencial esto de que trata de que unos estudiantes de cine quieren hacer un corto de tesis? ¿Tiene que ver con ustedes o no? Sí, va, tiene que ver un poco con Gonzalo, odio no, pero la aprehensión que tenemos hacia los estudiantes de cine. ¿Ah, perdón? Y una especie de... ¿De odio, de repulsión? No, no, odio, claro, repulsión. Y bueno, no, o sea, estaba basado como en eso, ¿no? Una contradicción un poco, ¿no? Digamos, ustedes son cineastas y tienen como... Sí, va, somos... Pero no son de la FUC, ni del CIEVIC, ni de nada. No, no, sí, estuvimos en el CIEVIC, pero volvimos despoblidos. ¡Ja, ja! Claro. No, sí, cuando teníamos que el director no podía modular bien. Ajá. No teníamos... Entonces seguimos, bueno, no, si... No, vamos a... Le mandamos un saludo a la gente del CIEVIC, que siempre nos escucha. Estamos quedando bien. Mirá si teníamos un chivo del CIEVIC. Nos estabas arruinando en este momento... No, perdón. No, mentira. No tenemos un chivo de nadie. Nosotros no le vendemos el programa a nadie. Bueno, entonces sale la película. ¿Van? ¿Hacen la película? Hacemos la... O sea, bueno, es decir, una vez que terminamos el corte, decimos hacer la película, bueno, juntamos un equipo bastante grande. Y bueno, es la primera experiencia que tenemos nosotros en un largometraje. Y está hecho verdaderamente así de manera independiente. ¿Vendiendo ustedes? ¿Contentaron las cámaras? No, y nos apoyan dos productoras que son Películas B y Latino Cine. Latino Cine y bueno, les quiso producciones que somos mi hermano y yo. Ah, ustedes son de... Que también la producimos, ¿no? Ok. Básicamente son esas tres pre-productoras que nos ayudaron con equipos, con los lentes, con etcétera de cosas. Más otros productores asociados que son amigos nuestros, que se coparon y bueno, pusimos claro, sí. Más que hacíamos fiestas para recaudar, ¿no? Para recaudar. Así que... Eso es muy estudiante de cine, ¿eh? No sé, es medio raro, porque los odiás, pero medio que... No, 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 no. No entiendo, no te lo guancás. No, no, no. No van con vos, no van con vos estudiar cine. No, no, sí van. Che, bueno, ¿y cuánto tardan en hacer una peli, más o menos? Para que la gente se va, porque... La gente quiere, por ejemplo, quiero hacer una peli. Bueno, acá hay un muchacho que dijo quiero hacer una peli, con la mano la hizo, ¿cuánto tardó? Tardó mucho, dos meses, tres meses. Sí, tardamos... Mirá, lo principal es, como nosotros tuvimos todo bastante planificado, ¿no? Desde un principio con Gonzalo. Hicieron el plan de rodaje, todo... Todo, todo, todo. Técnico, todo parejito. Lo aprendimos bien eso en la facultad. Bien, me veo que sirve estudiar. Sí, 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 sí. Y... Bueno, hicimos toda esa cosa teórica de hacer la planificación y, bueno, juntamos un equipo bastante copado. La verdad, eran todas las áreas como que estuvieron muy bien y son re profesionales. Y lo hicimos en dos meses y pico, dos meses. Todos los domingos filmamos. Era juntarnos todos los domingos a partir del 4 de marzo, empezamos del 4 de marzo hasta el 6 de mayo o algo así. O sea, dos meses. Dos meses, sí. Hubo que convencerlos, el caché, el catering... ¿Cómo vino la mano? Sí. Porque siempre los actores son... Es gente especial, ¿vió los actores? No, tenés que yo soy actriz. ¿Vos sos actriz? Guarda. Pero estás de este lado del mostrador todavía. Ok, ok. Pero, pido que... No, en serio, los actores son gente que, pido que te llega tarde, te viene medio... ¿No? A veces. Sí, sí. No sé usted qué opinas. No, pero son bastante profesionales, son amigos, algunos... Bueno, Marcelo, poca vida, no es actor, pero... Medio que estar en el escenario, ¿no? Hace que uno se vaya curtiendo de la exhibición. Totalmente, aparte se caracteriza por las performance, los shows de Marcelo, por lo que es el más... Su show man, de alguna manera. Sí, 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 sí. Claro. Bueno, y de alguna manera... Y también actúa Valentín Javier Diment. No, acá le habíamos hecho una entrevista, este mismo año. Mirá, qué hermoso, bueno. Sí. Que bueno, Javi... Es un gran actor, es un gran actor. También, aparte, es guionista y director. Es de todos, productor, guionista y director. El productor, no, es multifacético. Y bueno, y también actúa acá, es la de su programa en protagónico, y está muy bien, o sea, la verdad es un... Salió bien, es el detective. Poca vida es el malhechor, digamos, el asesino en serie. Sí, el asesino en serie. Y Javier es el... Por otro lado, claro, Javier es el que... El detective que investiga... Exactamente, investiga a los asesinatos, pero bueno, obviamente, algo lo liga a Ricardo, ¿no? O sea, hay algo que lo liga, que bueno, que en el transcurso de la historia de la trama se va desarrollando. O sea, hay una contraparte de este detective, medio que tiene una parte que no se ve hasta el final, algo así, más o menos que no vamos a decir nada, básicamente porque no la vimos, y aparte porque no le vamos a sacar el final a la gente. ¿Y cómo viene para el estreno? ¿Están buscando? ¿Están poniendo en salas comerciales? La estamos poniendo a distintos festivales. Ajá, viene muy de festival, digamos. Claro, exactamente, sí, sí. ¿En qué festivales estuvo contada? Mirá, hasta ahora la tenemos hace... O sea, la terminamos hace poquito y la mandamos a un par de festivales que nos tienen que dar lo que es y participan. Ajá. La idea es que el estreno acá sea en el Rojo Sangre, que bueno, se envió y demás, pero bueno... Que eso era en octubre, ¿no? Sí, en octubre, sí. Que obviamente nosotros no sabemos si... Hasta acá... Nada, puede ser que quede, pero bueno... Ustedes tienen fe porque ganaron ese corto por votación de la gente, entonces esperan que el largo... Sí, esperemos, claro, que los programadores lo puedan hacer. Bueno, y mientras les sigo pegando a la mesa, y es un ruido hermoso, nos vamos a la pausa. ¿No es cierto, Edgardo, que tenemos que ir a la pausa? Bueno, cuando volvemos hablamos del cine de terror en general. Dale, dale. Ya vamos al género en sí. Y bueno, volvemos en un... ¿Vos tenés que decir algo, Edgardo? ¿Te da lonta, no? ¿No vamos al corte? Dale, ahí venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!